Pedro Julio Serrano, el ex portavoz del National Gay and Lesbian Task Force, una organización que defiende los derechos de los homosexuales, las lesbianas, en Estados Unidos. Bienvenido, Pedro Julio. Bueno, cuéntanos, ¿cómo recibiste la declaración del presidente Obama, en donde habla, por fin, algo que muchos esperaban, ya lo dijera a favor o en contra, pero habla a favor del matrimonio entre las personas del mismo sexo? Bueno, claramente fue un día histórico para la lucha por la igualdad de los derechos de la comunidad. La igualdad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual, y da un mensaje bien poderoso de que esa igualdad que promete la Constitución cobija a todos los seres humanos y tenemos que trabajar para erradicar toda forma de discrimen, en este caso en el matrimonio, para que las parejas del mismo sexo puedan gozar los mismos derechos, protecciones y beneficios que ya tienen las parejas heterosexuales. Es importante resaltar, y conoces mejor el tema que muchos es, ¿qué cambia la declaración del presidente Obama? ¿Esto no quiere decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo va a ser reconocido a partir de mañana? No, no, es una declaración, ¿verdad?, de política pública del presidente, que ahora su administración va a continuar los esfuerzos, porque ya lo habían empezado, ¿no?, de reconocer y quitar las trabas, especialmente la traba federal, que hay a través de la mal llamada Ley de Defensa del Matrimonio, que es una ley que prohíbe el reconocimiento federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo y continuar ese esfuerzo, ¿no?, para quitar esa ley. Y además hay que ver cómo se sigue moviendo en cada estado la definición del matrimonio, ¿verdad?, en términos de los esfuerzos que se están haciendo para que eso sea así. Hasta ahora hay seis estados que ya reconocen, además del Distrito de Colombia, la capital estadounidense, que reconocen el derecho al matrimonio, y hay dos estados que en los próximos meses se van a poner en vigor las leyes que ya fueron aprobadas y firmadas por los gobernadores de Maryland y de Washington. Así que sigue avanzando la lucha a favor del derecho al matrimonio en los Estados Unidos. Y veía, aparte del análisis que se hace, se dice el votante latino es conservador, el ejemplo es California, donde votaron un 53%, votó a favor de la propuesta 8, que eliminaba la posibilidad del matrimonio, pero ese 53% es muy cercano al 50% del voto blanco. Es decir que el votante hispano estaría muy cerca de la población en general sobre este tema. Bueno, es que desde que pasó eso, las últimas encuestas de los últimos meses han demostrado que entre el 54% y el 57% de los latinos están apoyando a la igualdad matrimonial. Así que los tiempos han cambiado, sigue avanzando el apoyo y el reconocimiento de esos derechos que merecemos las parejas del mismo sexo y eso va a continuar en aumento. Esto es inevitable, la igualdad es un hecho inevitable y de hecho también quiero aprovechar para celebrar que el día de ayer también fue histórico porque en Argentina y en Chile se aprobaron leyes antidiscriminación, así que Latinoamérica también está avanzando en términos de la lucha por los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual y eso demuestra que la comunidad latina cree en esa igualdad, cree en la familia para todas las personas y yo creo que eso demuestra que hay que romper con el mito de que nuestra comunidad latina es más conservadora que el resto porque es todo lo contrario. Cuando hay amor, hay una familia y eso es lo que nuestra comunidad latina ha estado reconociendo a través de este tiempo. Muchas gracias Pedro. Julio Serrano es portavoz del National Gay and Lesbian Task Force. Gracias por estar nuevamente en Directo USA. Gracias a ti. Buenas tardes.